buenas tardes mi nombre es jason david andrés múnera estoy postulado en las 50 becas que está dando el gobierno como pueden ver me encuentro con mi papá mi mamá mi mamá sordomuda a mí que no me dan la beca no quiere que me dé la beca pero que estoy ronca otra cosa sí pero otra vez otra vez pero tiene que decir ya tienes que hablar como muda para que porque por una beca bueno buenas tardes mi nombre es jason david andrés múnera estoy postulado en las 50 de caquetando el gobierno como pueden ver me encuentro con mi papá mi mamá mi mamá es muda tarde mi nombre es jason david andrés múnera estoy postulado a una de las 50 becas que está dando el gobierno como pueden ver nosotros somos una familia de bajos recursos mi mamá tiene un tic nervioso en el ojo izquierdo pero bueno buenas tardes mi nombre es jason david andrés múnera estoy postulado a una de las 50 becas becas que está dando el gobierno como pueden ver nosotros somos una familia de bajos recursos mi mamá tiene un tic nervioso en el ojo izquierdo mi papá sufre una enfermedad que con los años va 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 bajando esta y el ayúl que estoy agachado buenas tardes mi nombre es jason david andrés múnera estoy postulado a una de las 50 becas que está dando el gobierno me encuentro con mi papá mi mamá somos una familia humilde mi mamá es sordomuda también ella sufre de alzheimer por eso siempre presta plata y nunca la paga mi nombre es jason david andrés múnera estoy postulado a una de las 50 becas que está dando el gobierno y yo soy de bajo recurso me encuentro con mi mamá mi papá mi papá tiene un tumor en la barriga mi mamá barriga mi mamá barriga mi mamá mi mamá es sordomuda pero mami no me dan la beca o me importa la seriedad otra vez otra vez otra vez pero no te ría bueno mi nombre es jason david andrés múnera estoy postulado a una de las 50 y